¡Aquí acabó todo hace poco y la verdad que es un placer volver a estar con todos ustedes! Todo un orgullo y un honor, se hace mucha ilusión volver aquí, de verdad que sí. ¡Y qué gran traje de cierto apoyo! ¡Aquí acabó todo hace poco! 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 ¡Aquí acabó todo hace poco!